Deseándole siempre que Dios le bendiga con su gran poder, gracias le damos a ese Dios eterno y maravilloso por permitirme estar aquí hermano para así compartir este video con ustedes. Bienvenido a nuestro canal de Youtube Evangelista Willy Pavel, si usted no se ha suscrito, suscríbase y active la campanita para que le lleguen las notificaciones, estamos subiendo reacciones, estamos subiendo noticias cristianas, estamos también subiendo hermano predicas, también hacemos oraciones en vivo. Este varón que está aquí le llaman Héctor, él le está profetizando a Antonio Duncan y yo quiero que usted preste mucha atención sobre lo que él le profetiza, no tejer verse lo que él le está profetizando. Le advierto que si usted escribió un comentario que no es de una persona cristiana, usted va a quedar bloqueado, usted podrá ver los videos pero no podrá comentar, porque a este canal de Youtube le pusimos un inspector que inmediatamente usted escribe un insulto, escribe una mala palabra, escribe una barra basada, escribe una sandé, inmediatamente hermano, usted va a quedar bloqueado en cuanto a los comentarios, pero si podrá ver el video y no podrá comentar más nunca. Mire hermano, le voy a poner esta profecía para que usted comente, si usted no está de acuerdo comente, pero hágalo con educación, respeto, escuche lo que dice este profeta, porque hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero eso no significa que yo tengo que agarrar la hora y desee la muerte a este profeta, pero escuchemos, escuchemos, mire. Dios te sacó del anonimato, no te conocía, nadie te conocía, no daban un peso por ti, pero vino una palabra profética, gloria al Señor, de un hombre de Dios, que esa palabra te sacó del anonimato. Dios te sacó, rigió el anonimato, rigió el anonimato, en tu vida, y por eso vino Jehová, y te sacó, él quiso destruir completamente tu vida. Tú no eras para que estuvieras, gloria al Señor, hoy donde estás, pero esa palabra, esa palabra que vino de los altos, te sacó, gloria al Señor, aleluya, de lo normal, para estar en lo sobrenatural. Ha sacudido las tinieblas, y el enemigo no se ha quedado, ha querido, gloria al Señor, destruirte, pero no ha podido. Escuche bien que el enemigo lo ha atacado a él para destruirlo, a él personalmente, a él en su ministerio, pero no ha podido porque el hombre permaneció firme. Pero sigamos escuchando para que usted vea más adelante lo que sigue diciendo este profeta. Porque hay palabra de Jehová todavía en tu vida, que Dios no ha cumplido. Mi alma te adora Jesús, mi alma te adora, atacó el matrimonio. Ahí se ve, le atacó el matrimonio y destruyó el matrimonio, pero no lo pudo destruir a él porque él quedó firme. Lo atacó, lo atacó, quiso destruirlo por completo, porque él mandó un dardo para tu vida. Y hoy no puede, pero el enemigo se levanta contra tus hijas, el enemigo se levanta contra tu casa. Pero no temas, dice Dios, no temas, dice Jehová. Hay lugares que tú no has llegado que vas a llegar. Hay cruzadas, gloria al Señor, donde yo te estoy llevando en una manifestación que tú no has visto. Porque yo soy Jehová, dice el Espíritu de Dios. Quiso sacudirte, quiso desanimarte, pero el león de la tribu de Judá estaba ahí para defenderte. El león de la tribu de Judá, acuérdense hermano, que es el todopoderoso, haciendo referencia a Jesús, lo interpretamos así. Hay palabra que viene de la boca de Dios, que yo te la he depositado, como Juan el Bautista, gloria al Señor. Sama, Ica, Bastoa, Quita la Macanda, La Basoa. Todavía no he terminado, aunque pasará procesos difíciles, todavía. En tu familia, pero eso te llevará a otro nivel de gloria. Eso te llevará a ver los cielos abiertos, por cuanto tú has venido pasando de nivel, en nivel, proceso tras proceso. Amén, amén, amén. Eso sí es verdad, el hombre ha sido fuertemente procesado. Así es como yo te he abierto las puertas, dice Jehová. Gracias, Espíritu. Estamos aquí todavía. ¡Dale gloria! Levanta tu mano, profeta. Gracias, Espíritu Santo. Surgió algo inesperado para tu casa. Surgió algo inesperado, pero ni así te pudo detener. Mi alma te adora, Jesús. Cuando yo sello a alguien, dice Jehová de los ejércitos, es para sacarlo del anonimato. Dios, así como yo te he sacado a ti. Sacama, ucu, fataka. Estamos aquí todavía. El león está rugiendo. El león está rugiendo. Dios, yo no me quiero quedar así nada más. Le has dicho adiós. Y por momentos, gloria al Señor. He tenido que soltarte en el silencio. Pero en el silencio, dice el Señor. Yo me he movido, dice Jehová. Hay palabras que tú has necesitado, pero todavía, gloria al Señor, en el silencio. Lo que tú necesitas, no ha llegado. Hay aleluya. Pero todo lo que le has pedido a Dios en lo secreto, Él te va a recompensar, mi albateador Espíritu de Dios. Aleluya, hermano. El profeta está dando palabras. Escuche bien, porque después de esto, yo voy a explicarle algo a usted. Pero sigamos escuchando. Yo no sé si están aquí todavía. Aleluya, los que vinieron a adorar a Dios. El juego en el altar tiene que avivar todavía, dice Dios. Porque Dios te enviará a lugares donde están muertos, pero resucitarán, dice el Señor, en el espíritu. Amén, 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 amén. El profeta está, hermano, dando palabras, dando palabras. Te llevará a lugares con personas, gloria al Señor, que han estado, gloria a Dios, en el anonimato, pero a través de una palabra de tus labios, de tu boca. Gloria al Señor. Ellos crecerán espiritualmente, porque yo pondré una semilla en tu boca para dársela a ellos, y esa semilla tiene que germinar. Alabado sea Dios, ama. Oh, Dios del cielo, Dios de la gloria. Por eso te ha ocurrido tantas cosas, pero no temas. Sigue orando, gloria a Dios. Sigue orando, le está diciendo el profeta. Sigue orando, sigue orando. Gloria a Dios, porque no estás solo. Ahí está la mano de Jehová contigo. Amén, la mano de Jehová. Vino sobre el profeta Ezequiel, acuérdense. El anhelo de tu corazón y alma te adora, Espíritu Santo. Yo lo sé con tu familia, dice Dios. Y es ahí donde el enemigo se va a levantar. Pero síguelas cubriendo con mi mano de poder, dice el Señor. Esas muchachas tienen que saber que mío es el poder. Porque hay ministerio que yo voy a sacar de tu simiente, que va a fluir, dice Jehová. Amén, hermano. Ahora escúcheme bien. Usted escuchó la profecía. Usted puede comentar con respeto, dije. En lo que usted no estuvo de acuerdo, se estuvo de acuerdo. Hasta ahora, yo de mi parte vi que la profecía fue 100% positiva. Muchas veces nosotros como profeta, como predicador, como evangelista, deseamos cosas buenas para una persona porque creemos que se lo merece. Y le desea, y vamos frente a él con un micrófono y le damos palabra positiva, palabra de aliento, palabra de levantamiento. Y decimos que es Dios que nos está usando. Pero yo me hago una pregunta, pueblo. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué es que en todo lo oculto hay que estar profetizando? Ahí es que viene entonces el falso movimiento profético. Que en el culto o en las campañas o en la actividad o en el congreso que no se profetizó, la gente, Dios no se movió. Es para mucha gente. Porque entienden que la profecía es parte de un culto y la profecía no es parte de un culto. Repito, la profecía no es parte de un culto. Ahora, yo no dudo de que Dios use a un predicador en cualquier profecía, en cualquier don de ciencia, porque Dios me ha usado a mí. El problema es la rutina que hoy en día tenemos que en todo lo oculto hay que profetizar. Hay predicadores, hermano, que dan penas y vergüenza. Y por eso están quedando mucho en vergüenza. Porque como todo se grabe y sube para las redes, después de 10 años, no sé, de 15 años y hasta menos. Hay personas que profetizan y en dos años se revela que lo que él dijo no fue de Dios. Por la rutina que tenemos de estar profetizando. Porque la gente no ha aprendido a orar. La gente no ha aprendido a aclamar a Dios. La gente no ha aprendido a interceder en un culto. La gente lo que va es con la mente en profecía. Por ejemplo, usted me dice a mí, o yo siento orar por usted, cualquiera de los dos. Yo quito a Dios del trono, me siento yo en el trono, declaro, decreto, no hace tu no por respuesta. Tú irás por las naciones. Es más, te otorgo, te cubro con la sangre de Cristo. Te lleno de la unción. Te entrego poder. Y Dios no está ahí. Porque ya yo quité a Dios del trono. Ya yo desautoricé a Dios, supuestamente yo, para darle la profecía. Entonces Dios no está ahí. Cuando lo hacemos de esa manera. Cuando nosotros con nuestra actitud quitamos a Dios del trono y profetizamos nosotros. Ahora, no es lo mismo que una oración humilde. Por ejemplo, él se puede parar frente a Antonio Duncan y decirle, Antonio Duncan, siéntese una oración por ti. O Dios me dijo que anoche en un sueño que voy a hacer una oración por ti. Levanta la mano, Antonio Duncan. El predicador, por ejemplo, toma el micrófono y mire lo que es una oración humilde y sincera. Sin profecía, sin quitar a Dios del trono, sin quitar a la autoridad de Dios. Mire lo que es una oración verdaderamente humilde y sincera. Antonio Duncan, levanta tu mano. Padre, en estos momentos, Padre Celestial, yo me humillo delante de ti, reconociéndote a ti como grande, como poderoso, como soberano, como omnipotente, como omnisciente. Reconociendo que tú eres el rey de toda la gloria, el dueño del oro y la plata. Tú fuiste el creador de todo, el formador. Yo te ruego, Señor. Yo te ruego. Yo te pido humilde y humilladamente. Que bendiga a nuestro hermano Antonio Duncan. Restaura su vida, Padre. Yo te lo pido. En el nombre de Jesús te lo pido. Padre, dale fuerza. Ayúdalo, Señor. Humildemente te lo pido, Señor. Me humillo ante ti. Reconociéndote a ti como el Dios Todopoderoso, el Hacedor de Maravilla. Otórgale bendición a Él. Esa oración, Dios le escucha más que yo ponerme a decretar, a otorgar, a entregar, a cubrir con sangre de Cristo y a bendecir. Porque hay supuestamente profetas, te bendigo. ¿Y quién diablo eres tú para bendecirme? Ahora, si tú le dices, Dios mío, bendícelo. Ya hay otra cosa. Y por eso es que Dios no escucha nuestra oración. Y por eso quedamos en vergüenza. Porque lo que queremos es profetizar y ni siquiera una oración humildemente al Padre sabemos hacer como esa que yo hice ahora mismo. Entonces, hermano, hay muchos predicadores que están quedando en vergüenza. Porque es que todo se graba y se sube para las redes. Y usted no puede ir, hermano, como que si usted es dueño del reino de los cielos. A decretar, a no aceptar un no por respuesta, a entregar sangre de Cristo, a entregar bendiciones y a repartir llaves y jipetas como que si usted es quien. Por eso, hermano, la situación está como está. Yo creo que los predicadores, llegó el momento donde tienen que dejar de estar profetizados. Escúcheme bien, no es que estoy en contra de la profecía, porque yo conozco gente que Dios ha usado. Y a mí Dios me ha usado en profecía. Pero el problema es la rutina, el vicio que tenemos, que si no se profetiza, el culto no se dio bueno. Y eso está trayendo problemas. Tenemos que dejar de profetizar tanto, bien, tenemos que agarrar y humillarnos más ante Dios para que sea el Señor reconociendo nuestras oraciones. Porque hay pérdida de tiempo muchas veces en lo que hacemos. Ese hombre duró cinco minutos ahí decretando. Esperemos, hermano, que Dios haya estado en eso que le está diciendo ahí. No lo tengo como un hereje a él, no lo tengo como un falso profeta, porque no lo conozco. Le llaman Héctor. Supuestamente a este profeta le llaman... Sí, Héctor. Así mismo le llaman. Héctor Nanduca, algo así. O Nanduca, le llaman a él. Pero yo le puse esta profecía, hermano, porque como estamos en los tiempos proféticos, donde el mundo le quiere profetizar, es tan tal que hoy en día invitan a un predicador para que predique 45 minutos y ni siquiera un mensaje de sabedad, bíblico, biblia por biblia, un mensaje positivo, verso por verso no lo sabe, ¿verdad? Lo que empieza es a patalear, a brincar, a saltar y a profetizar, a poner mano, que no está malo poner mano porque es bíblico, pero el problema es cuando lo hacemos fuera de la voluntad de Dios. Y lo que hay más es un boicón en el culto, hermano. Y cuando tú le preguntas a la gente qué tú aprendiste en el culto, que cualquier fue el tema, la gente no te sabe ni explicar porque ayer lo que se armó fue una brincadera y una profetizadera fuera del orden de Dios. Hermano, le dejo esto y de mi parte sigamos orando por Antonio Duncan, que fue un gran varón de Dios. Con luchas, dificultades, llegó hasta donde Dios le permitió llegar. Pero mi mayor respeto para Antonio Duncan, que verdaderamente yo me identifico con el ministerio de él porque yo he pasado lo mismo que él estuvo pasando ministerialmente. Ese Antonio Duncan predicó, hermano, en muchos lugares pobres. Y yo también he predicado mucho, en muchos lugares pobres. Esperemos que el Señor me siga dando larga vida para seguir predicando en los lugares pobres. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Bye.